Buenas tardes, la verdad que un gusto nuevamente vestir a la Biblioteca de Tango y en esta oportunidad para recibir a Gustavo López Caballín quien ha escrito sobre la vida de Agustín Magaldi que bueno, por ahí mucho no conocemos así que va a ser una buena oportunidad para saber un poco más de alguien que vivió en Bragado fue a la escuela en Bragado así que bueno, quiero agradecer esta oportunidad que nos dan y como siempre la biblioteca tiene las puertas abiertas para este tipo de actividades culturales y sobre todo lo que tiene que ver con personajes que han tenido que ver con la historia y la cultura bragadense Bien, bueno, este historiador llega a Bragado de la mano acompañado por el amigo Ricardo Perry así que nos puede también hablar sobre esto Sí, como no, bueno, todo comienza cuando yo tenía lo voy a hacer rápido, cuando tenía un programa de tango me llama una señora que era bibliotecaria de la escuela 1 y me dice que había encontrado unas planillas donde figuraban los nombres de Agustín Magaldi y Emilio Magaldi año 1909 y 1910 habían vivido acá en Bragado bueno, me prestó la planilla, saqué fotocopia bueno, fui a un diario local, sacamos la nota y todo y bueno, quedó todo archivado ahí no pasaba nada pero un día aparece Gustavo en el Facebook hablando sobre Magaldi me conecto con él viene a mi casa le entrego el diario, las planillas y todo lo que yo tenía y ahí empezó una relación con él muy afectiva que nos conocemos ahí pero bueno, seguimos y vamos a seguir siempre y bueno, ahí empezó él a escribir ya venía escribiendo el libro y bueno, después siguió con su libro y ahí te va a explicar él cómo fue después Buenas tardes y bienvenido a Bragado Buenas tardes, bueno, ya muchísimas gracias y este, un agradecimiento por el recibimiento que tuve en la ciudad desde que empecé con la investigación ya hace unos 6, 7 años le agradecerle a Ricardo a la biblioteca el espacio y bueno, a todos los presentes, ¿no es cierto? ¿Su admiración por el artista Magaldi lo llevó a esta investigación y al libro y demás? Claro, yo hace 45 años que comencé a recopilar información de Magaldi y la meta era terminar con la novela del nacimiento en Rosario o en Casilda entonces comienzo a investigar arrancando desde los bisabuelos en Italia tanto materno como paterno y cuando yo recibo todas las pertenencias que tenía una de las sobrinas de Magaldi y las entregas entre eso viene una foto afectada por la inundación de la plata donde estaba borrada la imagen pero el escrito de atrás estaba intacto que era una carta que Agustín le enviaba a la mamá desde acá desde Rosario el día 7 de agosto del año 36 donde ahí descubro yo la relación con Rosario porque ella en la carta se dirige a la madre diciéndole que estaba con el relojero Rafa Esquino y el director de un diario de esta o sea de la ciudad y que la casa que estaba detrás de ellos es donde había nacido Antonio Antonio el medio hermano entonces yo dije bueno acá hablando de qué lugar y ahora se me olvidaron el nombre de la calle pero digo aquí Embragado sí, sí, sí Embragado está la foto está en el libro que están los tres Agustín al medio y entonces ahí es donde comienzo mi investigación me acerco al registro civil de Enderson yo soy de Enderson y ahí me hacen el contacto con el registro civil de acá me atendieron no de 10 sino de 15 podría decir me envían toda la documentación o sea las tres actas existentes la del nacimiento del hermano de Antonio Tello el acta de casamiento de los padres y me estoy olvidando de una no, el otro es el acta de bautismo que lo conseguí en la iglesia entonces ahí comienza la amistad con Ricardo y él me allana el camino con el tema de la escuela y ahí se descarta la ida de Magaldi a la escuela en Casilda porque no tenían pruebas entonces cuando aparece lo de Ricardo un día hablando con los casildenses le digo no sigan buscando porque no van a encontrar nada le digo está en la escuela indudablemente primero y segundo grado acá en Bragado lo hizo Agustín Magaldi porque su mamá llega acá y se casa con otro hombre por eso ahí nace ese medio hermano todo eso en Bragado Magaldi y Carmela Covielo los tres mayores nacen en Rosario el 6 de enero de 1895 o sea el año justito de haberse casado nace Blas después el 16 de julio de 1896 nace Pascual el segundo y el primero de diciembre de 1898 nace Agustín a partir de 1900 se trasladan a Casilda y ahí nace Carlos que sobrevivió solamente dos meses y murió de meningitis después nace Emilio Cristina y el 30 de julio de 1908 fallece su padre con 35 años de edad entonces doña Carmen con sus 5 hijos regresa a Rosario a la casa de sus hermanos y es ahí que se conoce con Tello que era el mejor sastre que había en Rosario y vaya a saber por qué circunstancias se vinieron a instalar a Bragado entonces acá en Bragado pone una sastrería este señor Raimundo Tello y la mamá junto con el hijo mayor seguían con el negocio que tenían en Casilda que era arreglar carruaje las ruedas de los carruajes bicicletas y esas cosas bueno nace Antonio después se casan porque no lo pueden bautizar a causa de que no estaban casados lo bautizan y en 1911 regresan a a Rosario donde nace la última hija bien así que Agustín Magaldi ¿cuánto tiempo permaneció en Bragado? dos años completos 1909 y 1910 bueno usted que tanto conoce a Agustín Magaldi sintéticamente para las nuevas generaciones artísticamente ¿cómo lo define a Agustín Magaldi? bueno o sea es el integrante de la trilogía fundacional juntamente con Gardelli y Corsini de los tres fue el más el distinto el diferente ¿por qué? porque fue el primer cantor social digamos que fue el primer cantor de protesta y el primer cantor en reivindicar a la mujer en ponerla en igualdad de condiciones con el hombre en los años 30 que a causa de eso recibió muchas críticas y en las cuales él decía que todo el mundo tenía derecho a criticarlo pero que las críticas que él aceptaba era la del público que con su aplauso o indiferencia le decía si estaba equivocado o no y bueno más o menos como una definición de él siempre ayudando a los más necesitados cantando para digamos en el año 36 hubo un acontecimiento muy importante que las costureras de la empresa Giat hacen una huelga y entre la justicia y la patronal medio en complicidad las encarcelan y piden una alta fianza para liberarlas o sea la idea era que se murieran presas y hubo un anarquista que que organizó un festival para juntar el dinero y lo vio a Magaldi Magaldi se prestó desinteresadamente para cantar y es así que juntan el dinero pagan y bueno esas cosas lo fueron poniendo en frente digamos a los poderes económicos y a causa de eso es como que siempre estuvo digamos callado tapado con poca difusión ¿y cómo termina la vida artística de Agustín Magaldi? y lamentablemente con su muerte muy temprana que faltaban dos meses para cumplir los 40 años y muere de una afección hepática fue operado y cuando parecía que sobresalía bien tuvo un derrame biliar que le afectó el páncreas le produjo una pancreatitis y murió bien él interpretó muchas obras de su autoría si él tiene de su autoría 107 obras de las cuales con 29 géneros musicales que lo hace único en el mundo y lo hace único en el mundo en interpretar 60 géneros musicales en su repertorio que pueden ser 61 porque hay un tema que ustedes lo van a ver en el libro porque todo un trabajo detallado que se titula ha llegado el tiempo y nunca se pudo saber qué género musical es y los autores usted tesora aquí piezas muy importantes de la vida artística no como un moño estamos viendo discos de pasta es lo poquito que uno puede traer en una vuelta grande porque yo inicio esto el 30 de octubre en Buenos Aires después fui en La Plata a Tandil Mar de Plata Bahía Blanca Enderson mi ciudad ahora acá de acá me voy a Rosario y de Rosario hago una segunda presentación en Buenos Aires pedido de la gente que no pudo ir en la primera entonces lo poquito que uno puede andar para mostrar inclusive tengo unos días libres en Rosario y voy a hacer una disparada hasta Mendoza buscarme me regalaron tres prendas de Magaldi sobre todo un saco y un arrobe ¿y esos discos que están ahí? y bueno eso lo traje justamente de las dos empresas grabadoras donde o sea donde él grabó originalmente de la Brunswick y la Víctor él comienza en agosto del 24 con Rosita Quiroga y y después en el 29 se pasa a la Brunswick hasta que cierra la compañía a inicios del 32 y después regresa el 1 de septiembre del 32 en la Víctor grabando Mi único tesoro y Afilador y en el a fin del 35 el último día del 35 se disuelve el dúo con Noda y a partir de de 36 arranca como solista hasta que fallece muchas gracias no por favor gracias a usted